En esta edición de Estamos Abierto Zona Costera le damos luz a un popular restaurante que de pollo frito que ha servido a la comunidad por más de dos décadas. Se trata del restaurante Good and Crisp. Ellos abrieron sus puertas hace 23 años y ahora cuentan con 13 restaurantes. Uno en Calale, en otro en la isla y un tercero en la calle Gullahart. El restaurante de comida rápida no solo es conocido por su rico pollo, ellos también se han dado a conocer por su servicio comunitario. Por ejemplo, ayer proporcionaron almuerzo gratuito al personal de la preparatoria Calalen. Nuestros maestros, consejeros y empleados han estado afuera cada lunes en el calor, como han estado varias veces alrededor de la ciudad, pero lo agradecemos mucho. Todos sabemos que los restaurantes han recibido un golpe fuerte durante la pandemia, pero para que Good and Crisp nos siga apoyando es muy generoso. Good and Crisp está abierto los siete días de la semana y como les he estado comentando, asegúrese de visitar Facebook bajo estamos abiertos o una costera para que apoyo a nuestros negocios locales y encuentre descuentos en el proceso. Y si usted es dueño de un negocio, puede publicar información en esa misma página de forma gratuita para que todos sepan que están abiertos y listos para servir al público. ¡Gracias! ¡Gracias!